Hola, soy Pablo McFly y en esta ocasión les vengo a traer otra de las películas que se estrenan en la cartera de cine de nuestro país y del mundo. La película se titula Manefica. Muchos recordarán aquel cuento de la bella durmiente en el cual la princesa Aurora, sí, Aurora se llamaba la princesa de la bella durmiente, no creo que muchos recuerden que se llama así, pero bueno, recibía esta maldición de Manefica cuando nacía y bueno, todos nos quedamos con esa historia de que si se picaba el dedo con una rueca de la lana se iba a dormir para siempre hasta que alguien le diera el verdadero beso de amor y bueno, el príncipe y vivieron felices por siempre, pero no, 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 no. En este caso Manefica lo que nos trae es el lado B, la otra cara de esta historia de Disney, donde nos cuenta la historia desde el punto de vista de el villano, pero desde una nueva perspectiva, por supuesto. La película está dirigida por Robert Stromberg, que es su primera película, así que bueno, démosle changui de la primera película, está protagonizada por Angelina Jolie, que hace de Maléfica, Elle Fanning, la hermana menor de Dakota Fanning, que hace de la princesa, de la bella durmiente, de la princesa Aurora, Juno Temple, Charlotte Cooplay, Kenneth Cranham, Leslie Mandel y un elenco así bastante variado, en el cual vamos a ver estos dos sectores, donde están estos dos mundos que son tan equidistantes uno es el mundo real, donde está el reino y donde termina siendo el rey Stefan coronado y el otro en el cual está Maléfica, que es el reino de las haras, el reino de la fantasía y el reino donde están todos los seres mágicos, que bueno, colisionarán y llegarán a endurecer el corazón de Maléfica cuando en un principio vendría a ser como benéfica, benévola, porque no siempre fue mala, no todo malo fue malo toda su vida. Así que esto es lo que nos relata esta nueva versión de aquel clásico de 1959 de la bella durmiente de Disney. Bueno, ahora tenemos esta revisión de los malos y bueno, en este caso es el personaje de Angelina Jolie que nos damos cuenta de que no siempre los malos son tan malos y bueno, sus corazones son endurecidos por gente más mala que ellos en este caso y no con poderes como las hadas. Así que bueno, no tiene las clásicas canciones de Disney por suerte porque no las necesitan, tiene suficiente acción, sobre todo al principio de la película y al final de la película sería una comparación así como batallas épicas muy bien logradas con una acción y un suspenso y en el medio una cosa así bastante melodramática de esto de Maléfica compartiendo con Aurora desde el anonimato, digamos, como una madrastra que la acompaña casi toda su vida hasta que bueno, se pica porque eso es inevitable, el dedo con la rueca y cae en este sueño hasta poder recibir el verdadero beso del verdadero amor. Así que bueno, una nueva reversión de la bella durmiente en este caso desde el lado de la mala de la película y en este caso de Maléfica interpretada por una gran Angelina Jolie, creo que este papel le viene como anillo al dedo. Así que bueno, 97 minutos dura esta película, se pasa pero volando, no sé si se las recomiendo para muy chiquitos porque tiene escenas bastante, bastante... bueno, no es para chicos chiquitos, digamos, no es una clásica película de Disney, pero bueno, acompañado a los padres de última la sacan de la sala y listo para no molestar a los demás. Así que bueno, Maléfica es la película de Disney que se estrena esta semana en nuestro país y en el mundo. Van a pasar más que un momento agradable con este personaje interpretado por Angelina Jolie y dirigido por Robert Stromberg. Así que bueno, si ya saben, nos volvemos a encontrar la semana que viene con más películas, más estrenos, más de todo aquí, si no donde. Que tengan una buena semana. Adiós.